Si tienes un hondo pedal y esa lluvia Si tienes ganas llorar, piensa en mi Ya ves que me he roto tu imagen de vida Tu párvula boca que siento tan niña Me enseño a pecar, piensa en mi Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mi Cuando quieras quitarme la vida No lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti Si tienes un hondo pedal, piensa en mi Si tienes ganas llorar, piensa en mi Ya ves que me re roto tu imagen de vida Tu párvula boca que siendo tan niña Me enseño a pecar, piensa en mi Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mi Cuando quieras quitarme la vida Cuando quieras quitarme la vida Si tienes ganas llorar, piensa en mi